Cuando venga Cristo a buscar su iglesia, para ser hermanos antes que acontezcan. ¿Por qué no saben si será mañana, o en la noche o de madrugada? Hay que estar siempre muy bien preparado cuando venga Él. ¿Por qué no saben si será mañana, o en la noche o de madrugada? Hay que estar siempre muy bien preparado cuando venga Él. Cuando venga Cristo, estaré preparado para ir volando y estar a su lado. ¿Por qué no saben si será mañana, o en la noche o de madrugada? ¿Por qué no saben si será mañana, o en la noche o de madrugada? Hay que estar siempre muy bien preparado cuando venga Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!